Soy Walter, y en unos días votamos de nuevo. Mis padres dicen que votar es importante para mejorar las cosas. Iglesia es un pueblo pequeño, nos conocemos todos, nos respetamos. Muchos creen que por eso está bien conformarse, pero yo creo que hay que animarse a tomar decisiones, animarse a dar vuelta a la página. Yo quiero vivir acá y quedarme, por eso pienso en el futuro. No quiero ver cómo crecen unos pocos, quiero que crezcamos todos juntos y de verdad, porque así no va más. Veo no muy lejos de acá lo bien que están, pero acá todo sigue igual. Y me pregunto, si los que tienen el poder han hecho tan poco, ¿por qué le tenemos que creer ahora que van a hacer todo lo que no hicieron? Yo voy a votar por mi familia, por mis amigos, y porque estoy seguro que podemos ser uno de los mejores departamentos de San Juan. Soy Walter, y junto a Jorge, sé que los iglesianos, vamos a cambiar la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!